¡Son de lo más proyectiles que se puede usted figurar! Pobre chico, lo que tiene que servir Más valida que si llegase a morir Porque si es que no sale por las mañanas No jude, aunque mil años viva Su parada no es al hospital Cuando yo vine aquí Lo primero que al pelo prendí Fue a fregar, a borrar, a guisar, a planchear y a coser Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar Consulté con mi conciencia y al punto me dijo Aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar Salí tan mañosa que al cabo de un año Tenía seis trajes de seda y satél Y a nada que ustedes discurran un poco Ya saben al menos habrán figurado Yo iba sola por la mañana a comprar Y me daban tres duros para pagar De los sesenta reales gastaba treinta Un poco más Y lo que me sobraba Malaguardaba un malitar Yo no sé cómo fue Que un domingo después de comer Yo no sé qué pasó Que me ama la calle y me echó Pero al darme el señorito La cartilla y el parré Me decía por la baja Te espero en la eslava Tomando café, tomando café, tomando café Después de este lance Servía un boticario Servía una señora que andaba mi mal Me vine a esta casa Y aquí estoy al final Pues sirve un abuelo Que el padre está debo Y Dios se llegaba Y el padre está debo